¡Hey colegas! Aquí Kylen Y este vídeo es simplemente para informaros ¿Vale? Porque la otra vez Ayer mismo hice un directo Y yo creo que igual mucha gente No estaba bien enterada De que, porque claro, fue un poco así Medio sorpresa, ¿no? Aunque aviso por Twitter Así que seguirme en Twitter, por favor Seguirme en Twitter para estar atentos A cuando hago un directo o lo que sea ¿Vale? Porque siempre aviso por Twitter Y lo dicho, que ayer hice un directo Sobre el World of Warcraft Classic Y... Mucha gente es que, no sé O sea, mira que Hace nada subí el vídeo de la guía De cómo descargar el juego Cómo jugar conmigo, si es gratis Si no, en qué reino es En qué todo, todo, o sea, explicando todo Y todo el mundo preguntándome Dónde jugo, estaba jugando, dónde estoy yo ¿Para qué subo vídeos? Nadie me escucha, es que ¿por qué? ¿Por qué? En serio, no sé No sé qué pasa, si es que no os ha avisado YouTube de De las subidas de vídeo O no sé, no sé qué pasa No sé qué pasa con eso Pero parece que hablo muchas veces a la pared Pero bueno Quitando eso aparte, ¿no? Habíamos quedado en que Íbamos a hacer una hermandad ahí dentro, ¿vale? No sé cuánta gente seremos Por ahora El otro día, ayer Nos reunimos unas Cinco perso... No Cinco, seis Seis, siete personas Nos reunimos, ¿vale? Así que voy a hacer Una hermandad Y para eso necesito Pues Que firme Que hay gente Si ya se está uniendo Pues que esté Mañana, ¿vale? A las seis de la tarde Hora española, ¿vale? Iré Seguramente en la descripción Igual pongo diferente Diferencia de horario Si no podéis buscarlo vosotros ¿Cuál es? Porque es que yo no tengo ni idea Bueno, la cosa es esa Que voy a hacer Un directo Mañana Del Go Classic A las seis Y me... A las seis de la tarde A las seis Voy a empezar A hacer el directo Los super chat Van a estar activados Por si queréis Dejar un comentario destacado Aunque lo dudo Pero bueno Yo por si acaso Lo dejo ahí Y... Eso lo que haremos Es la hermandad Y pues estar un poquillo ahí De relax, ¿no? O sea, un poco de chill Ahí Todos los que vayan a unirse Pues estar ahí juntitos Y estar ahí de tranqui Voy a estar solo una hora, ¿vale? De directo Porque este fin de semana Me voy a ir a Madrid Y tengo que preparar mil cosas Y es que estoy Estoy ya atacada de los nervios Porque... Porque no tengo nada preparado todavía Madre mía Así Simplemente era eso, ¿vale? Para avisaros de que mañana A las seis de la tarde Voy a hacer un directo De Go Classic Así que todo el mundo Está invitado a jugar O hasta en el directo Lo que veáis Sobre el Discord, ¿vale? Que mucha gente me lo va a decir No tengo tiempo para hacer el Discord ¿Vale? No he tenido tiempo todavía Estoy me ocupada entre trabajo Cosas personales Y proyectos y demás cosas Que no me da tiempo La vida ni nada Porque es que estoy durmiendo también Súper poco últimamente Y no tengo tiempo Pero a la semana que viene ¿Vale? Ya te saco Voy a sacar tiempo ¿Vale? Para esto Y podré Dedicarme un poquillo más Y ponerme más seria Y hacer el Discord Y todas esas cosas ¿Vale? Así que no me cuenta el pánico Y espero que nadie lo pregunte En el directo Porque madre mía Como alguien lo pregunte Es como Capón Pum Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Nos vemos en el directo de mañana ¡Chao!